Cristo está aquí Cristo está aquí Démosle al Señor Gracias por su amor Bienvenido seas Señor, bienvenido seas A tu mente casa que es mi corazón Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Lléname de gozo con tu bendición Bienvenido seas Señor, bienvenido seas A tu mente casa que es mi corazón Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Lléname de gozo con tu bendición Cristo está aquí Cristo está aquí Gracias por venir Gracias por venir Gracias por vivir Bienvenido seas Señor, bienvenido seas A tu mente casa que es mi corazón Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Lléname de gozo con tu bendición Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Bienvenido seas A tu mente casa que es mi corazón Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Lléname de gozo con tu bendición Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Bienvenido seas Señor, bienvenido seas A tu mente casa que es mi corazón Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Bienvenido seas Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Bienvenido seas